Ojo chicos, porque mañana empieza el evento FUT VERDE, así que si dejas un me gusta ahora mismo y me sigues en 5 segundos, te va a salir un FUT VERDE, el canteo de la suerte te lo promete. Si necesitas monedas en cuestión de segundos, estás de suerte, porque en IGVALTA hay un 30% de descuento más un 6% de descuento adicional si usas mi código NICO. ¿Qué tienes dudas? En la descripción hay un tutorial. Y te recuerdo que si quieres ganar un montón de monedas utilizando tu Prime en mi canal de Twitch, te meto en un grupo de tradeos. Pequeño vídeo de advertencia. Haceros el PICMAS 84 para empezar, pero cuidado, no lo abráis ahora y os voy a explicar por qué este PICMAS 84 no se tiene que abrir ahora. Seguramente os pueda cambiar la vida con lo que os voy a decir. Para algunos puede que sea muy obvio, pero para otros no. Porque no soy el único que lo dice, y si no soy el único que dice esto, es por algo. Entonces, PICMAS 84, tú te metes en el PICMAS 84 y piden dos IF, media 82. Se puede hacer escrafteable, es muy fácil de hacer. Eso no hay duda. Es muy fácil de hacer el PIC. Lo que pasa con este PICMAS 84 es que si te lo abres ahora, solo estás buscando a Mbappé. Ya está, estás buscando a Mbappé. No estás buscando a las cartazas que están por venirse mañana, que hay cartazas que van a llegar. En un principio, mañana vamos a tener cartazas como estas. O sea, Dybala, Luis Suárez, cartazas. Y no solo en stats, sino que en skills y pierna mala. Entonces, lo más sensato, chicos, es prepararse el PIC, que ya os digo, es muy fácil de hacer. Y ese PIC, ¿vale? Abrirlo mañana a hora de contenido. Uno de los mayores errores que podéis cometer también es no dejarme el PIC para abrirlo. Porque Nico estará abriendo mañana en directo estos PICMAS 84. Así que, chicos, mañana en directo estaremos abriendo PICS más 84 y sobrecitos. Los sobres más destacados, de swaps o lo que sea, para Food Verde. Y os digo que Food Verde va a ser un evento muy, 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 pero que muy tocho. Entonces, el PIC se guarda para mañana. Luego de contenido tenemos aquí marquesinas y poquita cosa más realmente. Las marquesinas también hay que guardarlas para mañana. Importante, marquesinas. Esta triple mejoramos 75 también guardarla para mañana. Importante, si no la habéis hecho todavía, espero que no la hayáis abierto aún. Y luego, chicos, marquesinas dan un megasobre. Dentro nos dan sobre Electro Premium, Jumbo Premium, mezcla... Bueno, sobrecitos variados, ¿no? Un sobrecito así más o menos destacable. Y también, chicos, han metido en objetivos, en hitos. Nos han metido aquí en hitos. Un Sakiri muy tocho. Un Sakiri como un súper revulsivo. Y nos han metido también aquí, pues, cartas de la MLS. Por si te quieres coleccionar cartas, pues aquí tienes objetivos para conseguir cartas de la MLS y algún que otro sobrecillo. Ya está. Este es el contenido de hoy. ¡Gracias!